Tres, dos, uno, acción. Hoy, en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento conoceremos a Perlita León, la niña prodigio de la guitarra. Mamá, quiero ser artista. Bueno, hablaremos un poco más sobre esta carrera. Y Puro Sentimiento nos va a visitar en el set. Todo esto y más en el programa de hoy. ¡Corte! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa de Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. Y el tema del día es algo que me encanta. ¡Quiero ser artista! Y fluye por mis venas. ¿Tú te consideras artista? ¡Sí! ¿Te encanta hacerlo? ¡Sí! ¿Te llena el alma? ¡Sí! ¿Te sientes abrazada por las masas sobre las tablas del teatro? ¡Sí! ¿Realmente no expresarías otro tipo de arte? ¡No! ¿Gana más plata con un ingeniero? ¡No! ¡Ah, ya, bueno! Pero no importa. ¿No? No, porque la gente que decide ser artista no es porque no le queda otra. ¡Ah, ya! O porque, bueno, pues me han obligado porque es la carrera que lucra. Tengo los contactos de mi papi. La gente que decide ser artista es porque realmente lo sienta. Es una pasión. Es una motivación. Eso es lo bonito del arte. ¡Ah, mira tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no, no. Se tiene que complementar también con otro tipo de cosas. Exacto. Y hemos hecho una encuesta espectacular que va a dar paso a nuestras opiniones. ¿Cómo le dijeron a sus padres que querían ser artistas? ¿Cómo? 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 En realidad, ellos me incentivaron a que yo ingrese a la escuela porque ellos también son docentes. Y entonces lo tomaron muy bien porque ellos también me dijeron que venga a la escuela. Y me apoyaron bastante. En mi caso, mis papás fueron los que me dijeron para que yo ingrese aquí. Ellos habían querido ingresar acá a la escuela de bellas artes. Entonces vieron que dibujaba, pintaba y me dijeron oye, ¿por qué no ingresas? Les dije en la noche y yo le dije primero a mi mamá y mi mamá lo tomó bastante bien. Mi papá fue un poco más reacio. Al comienzo, como que no les gustó tanto la idea, ¿no? Porque me decían, ¿de qué vas a vivir? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Pero luego se fueron informando un poco, veían mis notas y todo esto. Y sí, hasta ahora me apoyan y me da gusto. La interrogante de los padres, ¿de qué vas a vivir? Y yo te veo bien, viviendo tranquila, holgada. ¿Cómo te vas a sustentar? Claro. Pero es verdad que es un trabajo donde no siempre tienes chamba. Exactamente. Es por épocas. No siempre ganas lo que piensas, por ejemplo, en el teatro. Ensayas, te sacas la mugre, vas a función todos los fines de semana, pero al final van dos personas a verte y te pagan un son sin cuenta. Claro, y planilla, beneficios como eso son un lujo. Uy, y que un banco te dé un préstamo. Imagínate, o sea, ya demora. A mí me han pedido hasta mis rayos X para darme un préstamo. Vivimos aquí en el Perú, donde aparentemente la cultura, el arte, es un privilegio, ¿no? Es un lujo. Es algo así como primero que se estabilice la economía y después veamos si es que hacemos un obra de teatro por aquí y por allá. Pero sin embargo, yo siempre les digo a los chicos que quieren ser artistas que lo hagan, que se manden, que fracasen y que salgan adelante hasta que lo logren y sean exitosos, porque en verdad es una carrera tan gratificante, tan bonito, como dije hace un rato. No es algo como, bueno, ya, ¿qué me va a dar más plata? ¿Qué me va a estar más estable? Ya, mi inversión, ya. No, acá tienes que tener pasión hacerlo porque lo quieres, ¿no? Claro, la pregunta es, es como, ¿pero hacer artista en el Perú es difícil? Yo digo, ¿qué cosa es fácil en el Perú, no? Hacer una empresa, una carretera, o sea, todo es difícil y todo tiene que tener un costo de una u otra manera. Exacto. Y además te dicen que, ah, no, necesitas contactos. Sí, es verdad, a veces necesitas contactos. No es como que mandas tu currículum a los canales. Claro. Pero en muchas carreras también necesitas contactos para entrar a grandes corporativas, empresas, de todo. Hay alguien que te pasa la voz y todo. O sea, que en verdad no hay mucha diferencia. Este estigma de que ser artista es otro mundo, no crean. No crean, ¿no? Pero, ¿qué siguió? ¿Qué vamos a abrir? Vamos a contrastarlo con unos datos que la producción nos ha preparado. La carrera más demandada en artes es pintura. Le siguen escultura, grabado, educación artística y la especialidad de conservación y restauración. Que eso es muy interesante porque hay personas realmente que se dedican a restaurar obras de arte y son considerados artistas también. De todas maneras, me parece muy bueno. Debido a los prejuicios que nacen alrededor de los profesionales de artes como la pintura, escultura, teatro, los padres de muchos postulantes desalientan la orientación de sus hijos. Las preocupaciones que rondan estas carreras están orientadas a ser las oportunidades laborales y los ingresos económicos de los profesionales en arte. Pero también se dice que si tú eres bueno en tu trabajo, no importa, vas a ganar bien. Ahora, hay algo cierto. Vivir, por ejemplo, en mi caso, el teatro, vivir 100% del teatro es muy difícil. Porque a no ser que estés en obras totalmente exitosas, año tras año, temporada, 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 no puedes. Porque en verdad, cuando haces una obra chiquita, una obra de cámara, una obra de pocos actores, en un teatro chiquito, por ahí metido en una calle Miraflores, a ver, pues, gana plata, sustenta, paga tus mensualidades. Entonces, realmente, muchos actores, la mayoría de actores realmente, tienen trabajos paralelos. Enseñan en colegios, enseñan en talleres, hacen televisión, hacen publicidad. Conductor de programas de televisión. Son conductores de programas de televisión. Exactamente. Influencers también. También. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Y también esa percepción de que está mal ganar plata. No está mal ganar plata. No, porque estaría con algo que comer. Claro, pero si tiene la idea, no, el artista se tiene que matar de hambre o, digamos, tiene que priorizar su arte por sobre todas las cosas. Claro. No, yo me acuerdo cuando recién salí de estudiar actuación, este, había en los comentarios, no, así, pues, tú que haces tele. No. Tú que aceptas hacer tele, esos personajes que no tienen mucha dimensión. Aguanta, toque para un alquiler. O sea, hay cosas que a veces la gente se nubla un poco, pero bueno. Bueno. Siga. Ah, yo sigo. El 70% de los egresados de Bellas Artes trabajan alguna práctica muy cercana o ligada a lo que estudiaron. Algunas alternativas dentro del campo laboral para artistas son el diseño, la publicidad, la ilustración, el sector educación, la restauración de obras, la creación y gestión de festivales dedicados a las artes o el trabajo en curaduría artística. Felizmente hay más trabajos, ¿no? Hay cosas que hacer, digamos. El arte no está restringido a un garaje o necesariamente a las tablas, ¿no? Exacto. También tiene otro tipo de matices. No solamente, no el pintor o el escultor va a estar simplemente haciendo siempre cosas nuevas, sino va a estar restaurando, haciendo festivales. Hay bastante campo, digamos, ¿no? El mercado laboral requerirá más carreras artísticas y tecnológicas. La revolución tecnológica propizará el desarrollo de nuevos requerimientos relacionados con las tecnologías de la información y otras profesiones relacionadas al arte, el diseño y las comunicaciones. Y eso es un punto a debatir porque se juntan mucho las comunicaciones con el arte. Sí. Y es justo lo que estábamos hablando antes de que prendan las cámaras. ¿Qué tan artista es un director publicitario? Claro, un youtuber. Un youtuber, exactamente. Un youtuber. Tú eres artista. ¿Cómo es? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí soy artista. No, mentira. En verdad no sé. O sea, el arte como producto final puede ser visto como algo elevado o algo también menor. O sea, habría que realmente definir exactamente qué es arte y si es que realmente requiere algo, que yo digo, encuadrar la iluminación que utilizo ahora en mi canal de YouTube, la fotografía, la edición. Eso también de una u otra manera es ejercer arte. Tal vez arte no en un formato tradicional, pero sí digo, oye, demandar ese tipo de esos productos de youtubers o de comunicaciones no es solamente oficio. Es que es una línea bien delgada. Por ejemplo, yo soy actriz, pero ahorita no estoy haciendo arte, estoy conduciendo un programa. Ah, yo estoy haciendo un personaje por completo. Así que yo estoy performance. Hablábamos, por ejemplo, de una película taquillera como a su madre, una película de ese estilo. ¿Es artista? No sabemos. Pero el personaje, los actores que están interpretando personajes y están creando esos personajes, sí están haciendo arte. Entonces... Yo creo que es arte tanto cachín como la película. De todas maneras. Mira qué interesante. Para mí casi todo es arte. Me parece muy bien. Yo también creo que pienso lo mismo. Ante la pregunta, ¿para qué sirve el arte? Marcelo Ceballos Rimondi, subdirector de investigación y biblioteca de Enzabab, comentó, busca mejorar nuestra vida social, generando reflexión. Los artistas brindan maneras distintas de entender las problemáticas que tenemos. En un mundo que se vuelve cada vez más automático, en el que las fábricas ya no necesitan tanto los obreros o la gente de mano de obra, nos tenemos que refugiar en nuestra propia humanidad. Y creo que ahí el artista tiene un potencial muy interesante. Claro. Y dentro del arte se puede también reflejar problemáticas sociales, problemáticas familiares. Claro. El arte te hace ver un montón de cosas sensibles que no son... Vistas tan simplemente ante el ojo humano, ¿no? Así es. Conmoverte con una buena obra de teatro, llorar o bailar con una buena pieza de música, no lo haces día a día y no es algo que ves todo el tiempo. Entonces, esa cosa sensible, este sexto sentido, se desarrolla gracias al arte. Ya que cuando se desarrolla la inteligencia artificial, ya fue todo y listo, ¿no? Empacamos las cosas y se acabó. Nos quedamos sin trabajo por tiempo. De todas maneras. Interesantes datos para entender el panorama de las artes en nuestro país. Y ahora nos vamos a ir hasta la ciudad de Ayacucho para conocer a una joven artista que la rompe en la guitarra. Ella es músico, compositora y guitarrista. Y no cualquier guitarrista, sino que es considerada una niña prodigio de la guitarra. Vamos a conocer a Perlita León. Vamos. La música ayacuchana siempre va a ser mi preferida. Es la que más la vivo, la que más la siento. La que me lleva a otro mundo. O sea, yo estoy aquí en un lugar, toco la música ayacuchana y me transporto a otro mundo en mi memoria. Soy Perlita León. Tengo 12 años. Todo comienza en la guitarra como un hobby. Pero pasaron los meses y me di cuenta de lo que quería ser. Una concertista de guitarra. Perlita es divertida, es independiente, es luchadora, Perlita. Yo la admiro mucho. Sin embargo, siendo sincero, nunca imaginé que a tan corta edad pudiera lograr muchas cosas. Perlita es una niña muy extrovertida, divertida. Lo que se propone, lo hace con tanto entusiasmo y tiene mucha disciplina. Aparte de tocar la guitarra, por ejemplo, le gustan las matemáticas. Le gusta el ajedrez. Ella participa, por ejemplo, en un círculo de estudios, tanto de matemática como de ajedrez. Le gusta enseñar, le gusta ayudar. Yo la admiro mucho a mi Perlita. Me gusta tocar con mi hermana. Ella es muy paciente conmigo, con primas. Es un ejemplo a seguir y siempre que la alcanzo o estoy debajo de ella, ella sube más y me da más ganas de alcanzarla y cuando estoy con mi hermana me da mucho más sentimiento para seguir. Le agradezco que sea mi hermana. A mí me encantan los números. Es una de las ciencias más entretenidas son las matemáticas. Por eso es que yo de grande quiero estudiar ingeniería civil, pero sin embargo siempre voy a llevar la música conmigo. me encantan los números. A mí me encantan los números, me encantan los números, para seguir dessino. ¡Qué increíble toca ese chivalón! Y vamos a complementar esta nota en esta celebración del arte porque nuestras invitadas del día ya están aquí ¡Así es! Puro Sentimiento ya se está preparando para llenar de música este set ¡No se lo pierdan! Pasito de baile ¿Vas a practicar? Así es No tienen idea de quién yo estoy acompañada el día de hoy han venido nuestras invitadas ¡Puro Sentimiento! ¡Bien! Chicas, bienvenidas muchísimas gracias por venir Gracias, por haber pasado Les contamos que el programa de hoy es Quiero Ser Artista y ustedes son artistas jóvenes ¿Cómo ha sido llegar hasta donde están ahorita en todos los escenarios de todos los programas? ¿Cuál ha sido su avance? Bueno, en realidad la clave está en nunca rendirse siempre luchar por tus sueños nunca pensar de que no lo puedes hacer porque en realidad es algo mágico que pasa por ejemplo a cada chica que tú ves aquí sentada hemos tenido una aspiración desde muy pequeña en llegar a mucha gente que la gente sepa de nuestro talento y llegar a los corazones y con tanta lucha y tanto esfuerzo lo hemos logrado así que el mejor consejo que le podemos dar es que nunca se rindan y persigan sus sueños Claro Parte de eso que comentas de la lucha y el esfuerzo ¿Cómo se traduce en ustedes en su día a día? O sea, básicamente es poco sueño muchas presentaciones estar donde estar si viene de Canal 7 vienen acá al día o de ahí se van a otro canal están así en ese trajín cuéntenos un poco más con algunos de ustedes ¿cómo es exactamente ese esfuerzo? Tenemos muchos sacrificios a veces dejamos a la familia en casa solamente vamos horas nada más saciarnos arreglar algunas cositas y volvemos a salir porque viajamos horas en cada viaje también compartimos cada experiencia vivimos tantas cosas frío, calor sí, pues hoy día dicen que han dormido dos horas solamente hemos dormido dos horas estamos súper cansados pero ya una vez que estamos en el escenario estamos en cada presentación se nos olvida ahora hacerme una cosa ustedes cuando decidieron ser artistas digamos siempre el estigma de ser artista es como que los papás no están muy de acuerdo no quieren que estudie una carrera tipo derecho o algo por el estilo ¿usted cómo fue su relación con su familia al decirle que querían ser cantantes? bueno, en mi caso mis mamás siempre han apoyado mi tío que está presente ahí mis tíos siempre han estado ahí inculcándome diciéndome no, tú tienes que cantar a mí me daba roche cantar en el colegio ¿en serio? y ahora mira mi mamá me penqueaba ahí pero en sí ya bueno le fue agarrando costumbre amor a la música ahora es una profesión para mí y de verdad estoy encantada encantada con Dios por haberme dado este don es maravilloso la música tiene por ejemplo igual a veces la mayoría de artistas comenta que es como también parte es suerte y también gran parte es talento o sea, ustedes han sentido eso como también la diosa fortuna como diría algún narrador de fútbol obvio por ejemplo yo no imaginé pues no de que esto me iba a pasar pensé que el canto para mí era un hobby pues no hasta que se presentó la oportunidad no la desaproveché y mostré todo de mí pues no claro además es una lucha constante no es fácil no es fácil ser artista no es fácil subirse al escenario y ya coger el micro y cantar mucha gente piensa eso pero no es fácil pasamos por muchas cosas por muchos peligros frío, calor entonces ustedes qué le dirían a los chicos que quieran hacer esto nada es algo difícil pero muy bonito muy bonito claro me imagino aparte es una carrera claro tienen que estudiar también prepararse para el público también saber cantar bueno sostener la voz y no creerte ronca después de tantas horas es tener que aprender a impostar y diferentes técnicas que cantamos todos los días y horas cuéntame su nuevo disco te cuento aquí te traemos lo nuevecito la última presentación donde viene el tema el tirulá que hace poco hemos lanzado nuestro videoclip tirulá y bueno nuestro éxito también que fue si saben cómo me pongo para que me invitan cantinero terco corazón y muchos éxitos más así que te obsequiamos gracias qué divertidos los títulos me encanta me encanta me encanta por supuesto no sé Hugo si saben cómo me pongo para que me invitan esta es mi canción me encanta por eso le dijiste al productor cuando te llamó al programa claro y dijo no pero Dani bájale un poco tu intensidad claro si saben cómo me pongo para que me invitan para que me invitan hoy chicas nos encantaría escucharla ¿se podrá? claro por supuesto ¿qué nos van a cantar? el tirulá el hit el hit del momento ¿y qué es el tirulá? el tonto el tonto ya me imaginaba ya me imaginaba porque decían me encantan los títulos pero ni siquiera sabía qué significaba el título claro es una palabra nueva para mí para nuestro léxico queremos hacerlo más popular porque ya que el toto ya hay creemos según nosotros ya pasa de moda ahora tiene que ser el tirulá me encanta claro tiene que cambiar de nombre esa parte del cuerpo y la anatomía cada cierto tiempo para que se refleje y reencontrarse con ella el lado divertido y aparte de ver el lado divertido ya hemos lanzado nuestro videoclip que ya está en YouTube está muy muy divertido y está muy bonito así que se lo recomendamos qué lindo de todas maneras por favor metas a YouTube ahorita para que vean el videoclip de puro sentimiento y después del corte comercial obviamente vamos a escuchar el tirulá ¿te lo vas a perder? no debería no por favor así que ya volvemos y con ustedes puro sentimiento y llegamos y llegamos para todo el Perú ¡puro seguimiento! ¡puro seguimiento! menea 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 toda la izquierda con el tirulá menea menea toda la derecha con el tirulá menea menea toda la izquierda con el tirulá hacia abajito mueve ya delante atrás un poco más hacia arribita sube ya en circulito este es el baile el tirulá oye mi amor como se menea hey 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 ay veo que todo se enciende cuando menea un poco ese culito mueve y se pone a vacilar moviendo la cadera la cintura de a poco como ese solito viene este baile el tirulá menea menea toda la derecha con el tirulá menea menea toda la izquierda con el tirulá menea menea toda la derecha con el tirulá menea menea toda la izquierda con el tirulá hacia abajito mueve ya delante atrás un poco más hacia arribita sube ya en circulito pa' gozar hacia abajito mueve ya delante atrás un poco más hacia arribita sube ya este es el baile el tirulá hey 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 puro sentimiento bravo bravo bien bien explicaciones chicas espectacular solo he bailado estamos haciendo casting para la quinta ¿no? sí estamos buscando la quinta integrante ahí está la historia me encanta me encanta cuéntenos para seguirlas ¿cuáles son sus redes sociales? bueno te comentamos con nuestras únicas cuentas oficiales en Facebook lo pueden encontrar como puro sentimiento guión página oficial y en Instagram como pesentimiento así que ya saben ahí se van se van a poder enterar de todo de todas las otras y si Hugo yo alguien en la producción los quiere llamar los quiere contratar ¿cómo hacemos? yo me encargo de los números 998897333 a ver apuntas sí 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 998897333 genial guardado y está guardadísimo me encanta gracias por venir y les deseamos todos los éxitos del mundo porque son espectaculares esperamos que otra invitación de todas maneras pero mándenle sus vidas positivas que Dani se viene con un monólogo muy especial ojo así es vamos a verlo vamos a verlo que roche mami dime hija podemos hablar sí claro claro cuéntame hace tiempo que siento esto ¿qué cosa? desde que nací en realidad ¿de qué me estás hablando? no puedo ocultarlo más ¿qué? tengo que decírtelo no me asustes tengo que gritarlo al mundo antes de que sigas quiero que sepas que tu padre y yo te vamos a amar siempre pase lo que pase digas lo que digas y así como a mí me gusta el azul y a ti el rojo entendemos que ¿qué? dímelo hija di lo que yo te entenderé y te apoyaré siempre gracias mamá entonces te quiero contar que quiero ser artista ¿qué? quiero cantar bailar actuar ¿estás loca tú? te vas a morir de hambre la tía Jastrú se va a morir ¿pero dijiste que? ¿que dije que? ¿que dije que? esa gente bohemia zarapastrosa sin oficio ni beneficio voy a llamar al tío Pancho para que te cure ¿pero no era que no me ibas a juzgar? sobre mi cadáver que vas a ser artista pero mamá ni una palabra más te me pones a estudiar caracho estudiar actuación derecho hijita derecho como tu padre como tu abuelo como todo tu linaje por Dios no seas una vergüenza mamá ya fue te prometo que siempre tendré trabajo me voy a vestir bien aportaré económicamente la casa y todo te me callas ahorita eres una vergüenza escobazo te voy a dar ni le cuentes a tu padre que se nos muere el susto mamá a su cama caracho a su cama he dicho bueno hemos llegado al final de nuestro programa que pena porque este me ha gustado un homenaje al arte y al final al tirula y al tirula al tirula de todas maneras ya saben muchachos tienen que hacer lo que quieran lo que les guste les va a costar lágrimas, sangre, tiempo pero al final tu pasión es tu pasión y si va por el lado artístico todo bien y si va por el lado de ingeniería todo bien también exacto y como decía mi monólogo tal vez te va a costar un poco de círculo a tus papás pero va a valer la pena de todas maneras bueno nos vamos nos vemos en un próximo programa no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba canal y ip en instagram, facebook y en youtube donde están todos los capítulos subidos y también pueden seguirlos en nuestras redes personales la mía es arroba sin esmero instagram, facebook, youtube todo lo que quieras siempre noticias sobre el mundo del cine y mis redes sociales son arroba daniela caballora y hablo de todo un poco así es bueno nos vamos un beso chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.